No pasa nada, me voy a decir, limpiando ahí, ese policía no voy a limpiarlo por el hecho de que, bueno, ya saben que tengo conocidos, ese es el policía Así que me voy a chocar a propósito, no solo me voy a chocar a propósito, no, 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 no ¿Qué mierda vas a decir? A ver, ¿qué pelotú es? Vas a decir